Hola, hola, bienvenidos a esto que es de pelos y ustedes ya saben que de pelos es presentarles eso que para ustedes es de interés. Y dentro de nuestros propósitos está visitar los 125 municipios que hace parte de Antioquia. Hoy estamos en la Ceja del Tambo, la cual recibe su nombre por la semejanza de la silueta, las montañas como una ceja, que uno a veces piensa, ¿verdad? ¿Por qué? Y además su gentilicio son cejeños, entonces me imagino que son súper cejeños. Ahorita miramos, su economía se basa en el cultivo de flores y de papas. Entonces vamos a conocer un poco más de este bello municipio y de todo lo que este nos trae. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y por acá llega uno, yo la verdad tuve que dar la vuelta por allí porque está cerrado en el día, pero en la noche este es un lugar para disfrutar, es espectacular, de verdad que sí, podemos observar este lugar que queda acá en el centro cultural de La Ceja y vamos a observar un poquito, de noche todo se ve mucho mejor, pero para que ustedes vengan cuando les quede posible. Y La Ceja hace parte de la subregión del oriente, limita hacia el norte el Carmen de Iboral y Río Negro que ustedes ya pueden ir a ver estos videos completos para que se animen a visitarlo, por el oriente queda La Unión y por el occidente Montebello y El Retiro. Hoy nos hemos decidido concentrar en La Ceja porque como pueden apreciar tiene muchísimas cosas para visitar, inclusive acá estamos en lo que llamaríamos la Casa de la Cultura que tiene grandes atractivos para realizar en la noche, como se los decía hace un momento y cuando se hizo la última medición del crecimiento de los municipios, La Ceja quedó entre los tres municipios con el mayor índice de competitividad. Pues bien, es también muy apetecido La Ceja para todos los antioqueños porque queda aproximadamente a una hora y quince minutos de Medellín y gracias a sus atractivos es muy visitado. No podremos ir a muchos porque siempre quedan muy lejos cuando uno quiere ir a visitar cascadas, ríos, eso realmente quedan más bien alejaditos del municipio como tal, quedan en una vereda, pero muy recomendado el salto del río del Buey y también el cerro El Camino. Gracias por ver el video. 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 Y nos animamos a venir después de estar en el parque principal de La Ceja. Este lugar queda aproximadamente a 17 kilómetros, hasta una parte los paisajes divinos, espectaculares que ustedes pudieron apreciar, pero después viene mucha parte destapado, así que si el clima no favorece, les recomendamos que no vengan porque se dificulta muchísimo. Entonces vamos a observar, vamos a ver la sensación que sentimos al ver el salto del buey. Gracias por 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 ver el salto del buey.